¡Losani! ¡Anda! ¡Anda a dar mis baños! ¡Anda aquí a la mierda! ¡Losani! ¡Estoy acá afuera con el señor Grajal! ¿Y ya sabes lo que significa el señor Grajal? El señor Grajal, ¡sí! ¡Ah! ¡Es aquí con la cra! ¡Ah! ¡Ah! Mira, yo quiero explicar, tecbóricamente, que... ¡Yo me lo has dicho! ¡Ya tranquilo! ¡Que tecbó! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Disculpe, señora! ¡Es que no hacían interrumpir! ¡Ay! ¡Interferencias! ¡Otra vez! ¿Cómo dices? ¡Cállame! ¡La última vez que llegué a este mismo número de teléfono! ¡Lo único que se había en el asunto! ¡O sea! ¡Las respiraciones matadas! ¡Muy sexual y activista! ¡Madre mía! ¡Con lo que me ha gustado confeder la gente de que soy un hombre con estudio! ¡Que lo que está pasando aquí! ¡Nada! ¡El señor Grajal que ya se iba! ¡Ah! ¡Dígame, señor Grajal! ¿Y por qué cree usted que no ha logrado conseguir al... al toro perfecto para su maquita? ¡Quizás todos los sementales se han vuelto maricones! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Dígame! ¡Voy a dejarlo! ¡Voy a dejarlo! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Es de la... ¡Panahora! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Que me hace sin pie! ¡Woo! ¡Veas! ¡Si me necesitan! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Qué coincidencia, ¿no? Vamos fuerte. Conmoción será el gran emergencio. Taxista Olga, jejeje. Uno es rubio. Increíble, ¿verdad? Retírese, váyase, por favor. Voy a pedir que me retire. Niño, pero que no estás loco. No, 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 no. Piensa en el guano, guano, estás llorando. Quiero decirle que lo que necesitan ser oficial. O sea, estoy haciendo de... ama buena. Sí. Ya me dice... Gatito. Oigan, es un chiquimita como guani. Guano, 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 guano. Solo cuando vamos a ganar. ¡Ay! ¡Dado! Es una mierda silencio. No, 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 no. No, no, no. Lo del telso esta giando. Me llena adelante con el patano que le basta. ¡Uy! ¡Una silla! ¡Una silla! ¡Una silla!